qué tal amigos buenos días aquí ya llegó el mexican ríos otra vez a ver ahí les va ahora les tengo aquí una hamburguesa a mi estilo ok a ver permíteme tantito ahora voy a cocinar el mexicano una hamburguesa al estilo al estilo mexican miren ahí va ahí va miren nomás por ahí he oído rumor por ahí unas unas suscriptoras me comentaron porque no más no más habla y no hace nada ahorita vamos a hacerle para que vean que aquí también se puede con te han visto que el que está grabando de una película tiene que salir verdad que no no ves el que está grabando no no puedes tienes que hacer la grabación le vamos a hacer unos chiles de cebollita hongos y chile chile morrón ahorita vamos a ver qué tal me quedan estas estas hamburguesas yo de esta es una sola yo las hice dos para aquellos que se quieren echar una una cheeseburger doble apenas ya me era está ya me dijo está amigos aquí cocinando el mexican ríos el mexican river a ver ahí va ya las voy a hacer las voy a hacer cheeseburgers le voy a echar bacon bacon cheeseburger ok bueno a ver bueno no le voy a poner bacon decidí no ponerle bacon mejor le voy a poner jamón ok a ver vamos a ver bueno ahorita aquí aquí les voy a presentar a mi amigo el chefón saluda a mi gente chefón eso es todo mi chefón a ver ya casi está esto lo partimos porque temas que esté como en cuadritos vamos a ver cuadritos que dijimos ponen cuadritos a mi estilo lo vamos a poner aquí uno a la mitad ahí está ponselo ahí ok ahora está este pedacito se lo vamos a poner aquí arriba ok bien le vamos a poner su chilito arriba a ver espérenme ahorita le falta ponerle aquí algo le voy a poner sazón ok porque porque le des para que le des a bolsito a la pero a no a la hamburguesa a la a la cebollita miren ahora sí vamos a ponerle aquí en el canal saluditos a ver otra vez sí saluditos un saludo a todos nuestros amigos y suscriptores del canal del mexicano rio sigan apoyando al canal y siganlo en youtube ok gracias sí gracias gracias ok ahora la vamos a subir al panecito miren vamos a ver que les parece aquí tenemos un chafón bien lepero ahí discúlpenlo si le escuchan decir cosas feas el hombre no tuvo infancia ok ok miren ahí está así se mira mi hamburguesa la hamburguesa del mexican rivers ok miren amigos así quedó mi hamburguesa para olvidar la dieta miren eh ahí está no se les antoja miren le eché unos dos pedacitos de waffle fries estas ok espero y me dejen un comentario qué les gustó qué no les gustó yo acepto más los comentarios también no importa para todos hay ok miren su cebollita bien jugosa tiene su jamóncito ahí se la ponemos aquí arriba muy bien así queda muy bien amigos muchas gracias por acompañarme en este corto video les mando un saludo a todos a todos mis suscriptores y los que se están suscribiendo saludos y les mandan un saludo aquí mis mis camaradas los cocineros y mi amigo el chefón ok chefón saluda la gente mi chefón diles hola saludos a todos ok amigos no se olviden déjenme un like déjenme un comentario a ver qué opinan de este video saludos a todos nos vemos suscríbase si no estás suscrito saludos a todos saludos a todos Gracias.